Bienvenidos a su micro informativo en la otra cancha, donde desarrollaremos todos los temas referente al circuito de fútbol femenino F7. Como invitación inicial te contamos que el programa de capacitación para líderes y gestores de fútbol femenino Perú-Estados Unidos 2019 tiene una nueva fecha límite, que será el 22 de febrero, así que tienes una nueva oportunidad para participar de este gran concurso. En la descripción de este vídeo te dejamos el link para que puedas concursar. Ahora bien, vamos con el resumen de esta segunda jornada de la liga de verano Ascenso LF7. Para el inicio de la segunda jornada, en la tercera división Hebraica y Zebras empataron 0 a 0. A pesar de los intentos del cuadro vestido de azul claro, ellas no pudieron vencer a la guardameta Pierina Revilla, que tuvo una excelente actuación bajo los tres palos. Tras este empate, Bailo Soccer no pudo aprovechar y terminó perdiendo su partido por 2 a 1 frente al equipo de aviación, que hacía su debut en el certamen. Por la cuarta división, por el grupo B, Chispitas FC sigue a paso firme. Esta vez venció a Red Lion por 2 a 0, con tantos de su goleadora, nuevamente Claudia Freire y Valeria Florindez. Por el mismo grupo, Panteras Academia LF7 logró superar a Ateneas con un marcador de 3 a 1 en un partido con muchas emociones. Finalmente, por el grupo A, en un partidazo, GXI superó a Sporting Club J. Mori dando vuelta al marcador. Además, las 10S obtuvieron su primera victoria en el torneo al ganarle 3 a 1 a Chimpunes Rotos. María Belén Bueno, en la otra cancha. Gracias por el resumen y más de bueno. Tras estos partidazos, hablamos con las protagonistas, así que vamos a ver qué nos dijeron. ¿Qué expectativas para el próximo encuentro, ya que están un paso de semifinales? Bueno, a darle con todo. De hecho, cada partido es una nueva historia. Hemos ganado el otro partido también, así que estamos bien con los puntos, pero a darle con todo y sacar la victoria. Le dedica a sus dos goles. ¿Qué tal el sentimiento de ver a su hija jugar? Es muy emocionante, pues, ¿no? Que ella logre lo que quiere, ¿no? Siempre apoyándola a ella. Sí, sí, obviamente. Siempre apoyándola y viniendo a alentar, ¿no? Y gritando en todo en la tribu. Chicas, mando un saludo para todos los que les gusta jugar fútbol. Nunca se rindan, sigan por sus sueños. Todo llega, venga. Les invito a jugar en aviación. El mejor equipo que las va a comprender, las va a ayudar, va a ser toda una familia. Es una experiencia muy linda, muy hermosa. Y nada, vengan a vernos, a disfrutar, que no solo el fútbol es para los varones. También somos para las mujeres. Las mujeres que tenemos más garra, más puncha, la camiseta. Y, de hecho, que jugamos más, tenemos más cinturita que los hombres. Y, de hecho, estamos ahí con el cariño, 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 la mejor jugadora de aviación. Me quedo con la frase, cada partido es una nueva historia. Y es verdad, creo que ningún equipo de la Liga de Ascenso del F7 debe estar totalmente confiado de cara a su clasificación. Te animamos a que revises nuestra página web, www.ligasfemeninas.f7, para que puedas revisar los resultados y los próximos partidos de lo que será la tercera jornada de esta Liga de Ascenso. Recordemos que en la cuarta división tendremos la etapa de clasificación para las semifinales y en la tercera división quizás veamos a un nuevo equipo puntero. Asimismo, te animamos a que te puedas inscribir a las Pichangas F7 en el Jockey Club de Perú. En la descripción de este video encontrarás el número de contacto para que puedas inscribirte individualmente o también con tu equipo para que puedas seguir entrenando y jugando con tus amigas al balompié. Y también entrenando de cara a lo que será la Liga Libre LF7 en el mes de abril. También te recordamos que puedes seguirnos en Facebook, Instagram y LinkedIn como Ligas Femeninas F7. Y sin más, te hacemos recordar que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube. Así que nos vemos este domingo en la jornada 3 de la Liga de Ascenso. ¡Hasta la próxima! Esto es En la Otra Cancha. ¡Chao!